Pasas algún trabajo Cantante y actriz que ha cautivado más de un escenario en Venezuela y el mundo Dile a Lucero, no el alba Kiara, en íntimo, con Rocío Higuera Me dijo a Dione López, que en paz descanse Me dijo, quiero que la cantes en vivo Yo no puedo cantar cuando un amigo se va en vivo En el momento que sé que mi casa, esa casa que habité durante 10 años, va a cerrar Domingo, 10 de la noche, por Globovisión